YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El primer fin de semana álgido en la operación Paso del Estrecho se cerró en tarifa con normalidad y fluidez. 1.502 vehículos embarcaron desde el viernes y hasta ayer domingo rumbo a Tánger. 19 fotografías de gran tamaño narran en el paseo marítimo de Cardenal Cisneros el atractivo y diversidad de la provincia gaditana. La muestra Cádiz quiere verte, del Patronato Provincial de Turismo, quiere impulsar el turismo de proximidad. Con la entrega de premios a los mejores regatistas internacionales, finalizó el sábado el Campeonato Mundial GK de Grandes Saltos. La organización destaca las condiciones excepcionales del balneario y tarifa como campo de regatas por delante de la costa de Sudáfrica. Hola a todos, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes 4 de julio. Damos comienzo a los servicios informativos de hoy tras el fin de semana. El primer fin de semana de repunte de la operación Paso del Estrecho ha supuesto el embarque por tarifa de 1.502 coches y 10.091 pasajeros. Las cifras suponen un incremento con respecto al mismo fin de semana del año más reciente de la Opel 2019, pero con todo, el tráfico acumulado desde el pasado 15 de junio está aún por debajo de las cifras globales de la conexión naviera Tarifa-Tanger. Pese al incremento general dado en toda la operación en tarifa, los tiempos de espera para el embarque han sido los habituales. Este era el aspecto de la zona de preembarque del puerto tarifeño esta mañana. La normalidad ha sido aquí la tónica dominante, sin grandes tiempos de espera. También a lo largo del pasado fin de semana, primeros de julio y primero en el repunte al alza de movimiento de pasajeros de toda Centro Europa rumbo al norte de África. Entre el pasado viernes 1 de julio y hasta ayer domingo embarcaron por tarifa 1.502 vehículos, un 14% más que en la última operación Paso del Estrecho del pasado 2019 antes del cierre de fronteras por la pandemia. Hay también más pasajeros que en el mismo fin de semana del 2019. Entre el viernes y ayer domingo embarcaron en tarifa hacia Tánger un total de 10.091 personas, un 10% más que en el 2019. El día de mayor actividad fue el pasado sábado, pero las 11 rotaciones programadas por los buques de las navieras FRS e Intershipping asumieron el tráfico con normalidad. Es el dato que se destaca desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que apunta a los fluidos del embarque con tiempos de espera comunes. Tras la reciente apertura de las fronteras y la reactivación del enlace naviero con Tánger, el puerto de tarifa retoma gradualmente los índices de tráfico de pasajeros. La exposición itinerante Cádiz quiere verte del Patronato Provincial de Turismo Ilustra ya, con 19 fotografías de gran formato, la diversidad y atractivos de la provincia. Una estructura de 22 metros de largo ha quedado instalada en el paseo marítimo, a la altura de Cardenal Cisneros, para contar a vecinos y visitantes los atractivos de Cádiz. El turismo de cercanías quiere captar la atención del paseo al borde del mar. El alcalde de tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, acompañado de la concejala de turismo y representante de la Diputación de Cádiz, Lucía Trujillo, visitaban este mediodía una muestra que pone el acento en el turismo de proximidad. 19 fotografías de gran formato se colocan a pie de calle para contar al día andante las lindezas de una provincia que combina sierra y mar. La muestra ya ha pasado por Benalup Casas Viejas, Castellar de la Frontera, Bornos y Paterna de la Ribera. Ahora recala en tarifa, antes de volver a seguir su recorrido por los otros ocho municipios gaditanos. La muestra se nute de las obras de dos reputados fotógrafos, Gonzalo Azumendi, con trabajos en National Geographic y el gaditano Román Ríos. Pero también los trabajos de seguidores de la cuenta de Instagram del Patronato de Turismo, que es el caso de la obra del tarifeño José María Caballero. Desde el gobierno local se destacaba hoy que es un atractivo cultural que divulga a la par una provincia diversa y única. Antes que nada agradecer a la diputación que nos haya metido en este itinerario, hasta el municipio de Tarifa, una exposición que se va moviendo por toda la provincia. Ya lleva un tiempo dando vueltas, creo que viene de Paterna, que era el último lugar donde estuvo y ahora está aquí en Tarifa. Creo que el momento también es el adecuado, sabe que en verano tenemos un mayor número de visitantes. Eso promociona dos cuestiones, como dice, una, que la ciudadanía, los tarifeños y tarifeñas, conozcan más zonas de la provincia y por tanto tengan un mayor conocimiento de la zona donde viven, su provincia, como digo. Y por otro, pues que visitantes que estén en nuestro municipio también puedan abrir el campo de visión y puedan ver más zonas de la provincia. La verdad es que también nos permite tener una mayor oferta cultural. Es verdad que Tarifa ya tiene una amplia oferta cultural en verano, pero el incorporar esta exposición también reactiva un poco la economía. Esta zona también ya la estamos promoviendo como exposiciones al aire libre. Ya tuvimos una anteriormente con el caso de Almadraba. Ahora esta exposición creo que es un lugar adecuado para ellos en la zona del Paseo Marítimo. Y la verdad es que estamos contentos de tenerla aquí y de las fotos tan espectaculares que tiene esta exposición, porque la verdad es que la provincia de Cádiz es espectacular. Y también la foto que tenemos de Tarifa, hecha por José María Caballero, la verdad es que impresiona porque es muy bonita. Cádiz Quiere Verte forma parte del Plan de Acción 2022 del Patronato de Turismo para incentivar el consumo en la hostelería y alojamientos turísticos de la provincia. Es una exposición que promueve lo que es el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, que tiene el objetivo de fomentar el turismo de proximidad, como bien ha dicho el alcalde, tanto a los gaditanos y gaditanas como a las personas que nos visitan, de que conozcan la maravillosa provincia que tenemos, donde tenemos unos maravillosos parques naturales hasta de las mejores playas a nivel internacional. Se trata de 19 fotografías de diferentes autores, algunas de Gonzalo Azumendi, otras de Román Río, y de diferentes seguidores de la cuenta de Instagram como Caballero, que es la fotografía de aquí de Tarifa. Esperamos que tenga una buena aceptación esta exposición aquí en el municipio, al igual que la ha tenido en el resto de municipios que ha estado expuesta, y por supuesto también dar las gracias al Ayuntamiento de Tarifa por la acogida y colaboración para poder llevar a cabo esta exposición aquí. La muestra estará en Tarifa hasta mediados de julio. Seguimos ahora en el Castillo de Guzmán el Bueno, en concreto en la Sala de Exposiciones de la antigua Alcazaba Árabe, y es que allí repite exposición la artista Ceutí afincada en Algeciras, Cristina Arillo Muñoz. Su nueva serie inspirada en las alas son una invitación directa a compartir vivencias y sentimientos. La muestra podrá visitarse durante todo el mes de julio. Son cerca de una veintena de obras que agrupan técnicas mixtas. La propia Cristina Arillo Muñoz, artista ceutí afincada en Algeciras, conducía la apertura del pasado sábado en la Sala Expositiva del Castillo. Su pintura recrea todo un mundo propio inspirado en las salas, y vuelve a la antigua fortaleza califal tras su primera incursión hace poco más de un año. Era un compromiso del Ayuntamiento de Tarifa que, a través del Área de Cultura, quiere fomentar el conocimiento y divulgación del talento creativo de autores y artistas repartidos por la comarca, exponentes del arte contemporáneo. Así lo ha remarcado el delegado municipal de Cultura, Francisco Terán, que acompañaba al artista en la inauguración de la muestra. En primer lugar, darte las gracias, Cristina, es un placer tener aquí a Cristina Arillo, con artistas de las alas, de esa belleza interior que quiere saltar volando, nunca mejor dicho, todo su sentimiento, y es la libertad pura. Y desde el Ayuntamiento de Tarifa darte las gracias, porque ya te lo dijimos el año pasado, queríamos contar contigo en esta programación cultural de esta Sala Expositiva del Castillo, que aún más es bueno, que tiene una gran calidad y queríamos contar con tu calidad artística. Así que, de nuevo, enhorabuena y es un placer para todos, para todo aquel visitante que venga, que ya es un atractivo en la propia fortaleza califal, pues que venga a ver esta gran obra de arte contemporáneo, que es un grito a la libertad. Yo pienso que Cristina tiene una cosa excepcional que le hace una gran artista, es que sus cuadros, su obra, trasciende del mero lienzo, y en él, con sus técnicas, que, como digo yo, es el artista de las alas, pues en todas esas alas uno tiene un mare magnum de sentimiento. Vaya a poder notar cómo es la vida interior de un artista, pero elevada a una libertad exagerada, que es lo que hace grande a un artista, que su obra trascienda meramente del lienzo. Por lo tanto, creo que es un atractivo. La exposición es bellísima, ha traído obras inéditas, obras que tiene toda una lectura y un recorrido a través de su vida personal, y me parece que la vamos a disfrutar enormemente. Así que, enhorabuena, en nombre del Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura, y animar a todos los tarifeños, todos los visitantes que vengan aquí a ver esta magnífica obra que va a estar durante todo el mes de julio. Cristina Arillo Muñoz se ha mostrado entusiasmada y agradecida por la oportunidad de repetir en un entorno privilegiado que permite a su obra volar en la historia. Cada uno de sus nuevos lienzos reflejan vivencias, emociones y sentimientos que trascienden a la propia autora. Dice haber trazado en esta colección el mapa interior de sus emociones, el mapa de mis alas. Yo quería dar la gracia, por supuesto, primero a Fran, por tu calidad humana, por ser tan cercano y tan profesional, al Ayuntamiento de Tarifa, por supuesto, y a todos los ciudadanos, porque para mí es un lujo, es un lujo. Repito mucho últimamente esa palabra, pero es que es verdad, es un lujo estar aquí, en un trocito de historia. Y, por supuesto, muy agradecida al equipo que tenéis aquí en el Castillo, Maru, Miriam, Lourdes, Fran, que me han ayudado, que han estado para lo que yo quisiera. Y, bueno, por supuesto, también a personas que sin ellos no hubiese sido posible, como Fernando Villatoro, como Rafa Velasco, mucha gente que me han apoyado incondicionalmente y si no, no hubiese podido montar esta exposición. Para mí, lo vuelvo a decir, es volar, es volar aquí en la historia y, por supuesto, como ha dicho Fran, me muestro, me desnudo. En cada obra hay un poquito de mí, pero como también he comentado hace un momento con una chica, una trabajadora del Castillo, lo bonito creo yo que la gente se identifica porque yo soy una persona muy normal, como cualquiera de los que vienen a la exposición. Entonces, cada cuadro son sentimientos de personas como tú, como yo, y por eso te identificas, porque son momentos, son vivencias que todo en alguna etapa de su vida han pasado por ahí. Y, evidentemente, es lo que cualquier artista quiere llegar, trascender, como tú dices, de lo que es la obra. Y qué mejor sitio que Tarifa, que de hecho hay una obra en concreto que se la he dedicado a Tarifa, que es de las últimas que he hecho, y que es azul, porque qué mejor que el azul, ¿no?, para identificar a Tarifa. El azul del mar, del cielo, incluso se nota el viento en esa obra. Y, bueno, pues, lo he dicho, están invitados todos a ver esta exposición que se llama El mapa de mis alas, que, bueno, es un poco también este cuadro, que es el mapa de mi alma, que, como ven, en este momento mi alma brilla. Y cómo no va a brillar, ¿no?, en un sitio así. Así que espero poder volver a este sitio mágico, porque para mí es inspiración. Muchísimas gracias, Fran, de verdad, de todo corazón. La muestra estará en Tarifa todo el mes de julio y puede visitarse en el horario de apertura del castillo, de 10 a 15, 15 horas. ¡Suscríbete al canal! Este verano disfruta de las superofertas del gran outlet Suncolors Tarifa. Camisetas para hombre y mujer por solo 4 euros y para niños por solo 3 euros. Chanclas y tanacas de la marca Kool con el 50% de descuento. Bikinis y bañadores de primeras marcas con el 50% de descuento. Polos y mucho más a precios que son una auténtica ganga. Abiertos los viernes de 5 a 9 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en nuestro Facebook y aprovecha las superofertas del verano 2022. Te esperamos en la nave 311, justo detrás de Burger King. En Centro Auditivo Audio Sur estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Y para celebrarlo, llévate tu segundo par de audífonos de alta gama con el 50% de descuento. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y como siempre, te ofrecemos financiación sin interés. Este verano protege tus oídos con nuestros tapones antiagua a medida. Ven, elige tu color y protege tus oídos. Centro Auditivo Audio Sur. 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. ¡Suscríbete al canal! Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. ¡Le esperamos! La elegancia y la calidad están desde 2006 en Joyería Villatoro. Desde el lunes 23 en nuevo horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y los sábados de 10.30 a 14 horas. Disponemos para ti de las más bellas colecciones en oro y plata y la mejor selección de relojes de marcas exclusivas a los mejores precios del mercado. Compra las 24 horas online en nuestra página web joyeriavillatoro.com sin esperas ni complicaciones. Además, seguimos con nuestra zona outlet con increíbles ofertas, calidad y elegancia como siempre en Joyería Villatoro, en la Avenida Andalucía. El reciente campeonato del mundo de la GK Big Air ha contrastado el relevo generacional con una hornada de jóvenes regatistas que sorprenden a expertos y público en general. Así los remarca la organización de la prueba internacional que terminaba este fin de semana en la playa del balneario. Un emplazamiento remarca la organización de la GK convertido en el lugar de referencia para el Big Air por encima de Sudáfrica. La altura de los saltos vistos en tarifa, el nivel de riesgo y acción asumidos por los regatistas situan a la zona en todo lo alto del ranking mundial. Saltos de más de 20 metros de altura y 180 metros de amplitud demuestran que el levante coloca balneario en el mejor lugar para practicar Big Air. Es la conclusión literal de los organizadores del campeonato mundial de GK Big Air que apuesta decididamente por las costas tarifeñas. Aunque el levante se hizo esperar, finalmente a partir del viernes se pudo imprimir el ritmo normal y el campeonato de paro increíbles acrobacias y trucos que dejaron imágenes impresionantes. Además, Tarifa contractó el relevo generacional con los italianos Principi y Casati y otros regatistas por debajo de los 18 años por delante de las leyendas del Big Air, también presentes en la zona. Al mediodía del sábado se procedía a la entrega de premios con participación de los representantes institucionales de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa, promotores también del Mundial. Ellos eran los encargados de entregar galardones y reconocimientos a los ganadores de distintas disciplinas. La masculina de saltos y trucos estuvo liderada por el italiano Casati que se hizo con el título de campeón del mundo por delante del tarifeño Lian Wally. Entre las féminas destacó Micael Isol de Brasil. A lo largo del fin de semana se disputaron también los campeonatos masculinos y femeninos de strapless o saltos sin anclaje. En el strapless Big Air Ayrton Cozzolino se llevó su disciplina favorita. El Haka Big Air 2022 disputado en Tarifa ha sido espectacular. El barneario se perfila de nuevo como el lugar ideal para disputar las disciplinas de grande salto. Los organizadores aspiran a convertir esta cita en la mejor del mundo. Ahora solo queda empezar la cuenta atrás para la edición del 2023. Y ahora sí, como siempre, ponemos ya el punto y final a los servicios informativos de hoy. Volvemos a estar con todos ustedes. Mañana no nos fallen y no se vayan porque ahora a continuación nos llega nuestra pizarra informativa y todo su contenido. Les espero mañana. Sí, pues venga. Buenas noches y hasta mañana. Adiós. YoFibra Tarifa YoFibra Tarifa Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa en la avenida Batalla del Salado 86 frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10 YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.